Vuelta a empezar en el caso Mubarak, el hombre que dirigió Egipto con mano de hierro durante tres décadas. El magistrado encargado de juzgar al expresidente egipcio por la muerte de manifestantes en la revolución de 2011 ha desistido de hacerlo y trasladado la causa a una corte de apelación que será la encargada de decidir dónde tiene lugar el nuevo proceso. Según parece, el juez estaba incómodo porque su tribunal había absuelto anteriormente a partidarios de Mubarak implicados en uno de los episodios más oscuros de la revolución y su elección para llevar a cabo la reapertura del juicio había sido muy criticada. Mubarak, que tiene 84 años y atraviesa serios problemas de salud, fue condenado a cadena perpetua, pero un tribunal de apelación ordenó repetir el proceso el pasado mes de enero.